Le damos la palabra a la profesora Marta de Jesús López. Adelante. Buenas noches a todos ustedes, señor Presidente. Gracias por invitarnos aquí a esta nuestra casa de todos, que es una base para escuchar mucho de la información que requerimos para la ciudadanía. Bueno, y como parte justamente de la ciudadanía y la democracia que se habla, es precisamente en los libros de educación cívica y ética donde se deberían de tratar. Bueno, como punto de partida es necesario hacer un análisis de cómo se fueron dando los cambios curriculares a esta asignatura. En la última década del siglo XX, en el contexto de una etapa de transición política a la democracia, si ustedes recuerdan, al final de 1997, 98, 99, incluso aquí en el Distrito Federal se vivió un movimiento democrático muy importante en el cual llega Cuauhtémoc Cárdenas a ocupar ese puesto de jefe de gobierno y los que le suceden. Entonces ahí estamos en ese contexto de pervescencia política. Y ahí también en ese marco entra la educación cívica que comienza a replantearse. Una de las razones es porque la reforma curricular de 1993 no fue tomada en cuenta, fue la asignatura olvidada, la asignatura pendiente. La otra razón es que el tema de los valores comienza a tener una gran relevancia en la vida social y en estos nuevos problemas en la construcción de esta asignatura. Aquí, reenconado con Juan Manuel Rendón, que justamente, bueno, muchos de nosotros nos formamos con los planes y programas de aquel entonces, y es justamente, si ustedes recordarán un poquito, que ahí se manejaba por áreas, estaba español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Y justamente ahí el cinismo quedaba diluido, no se destacaba dentro de las cosas asignaturas, que eran historia y geografía. Entonces ahí ya es donde perdimos también nosotros esa posibilidad de tener, de crecer en nuestra personalidad moral, para poder tener elementos de crítica a los sistemas dominantes. Entonces, ¿por qué luego nos preguntamos, nos dedicamos, no actuamos? Pues es justamente porque carecemos de una educación cívica. Y bueno, esto está hecho así como se decía, como parte del currículum oculto. Esto no está dado de manera fortuita, es con toda la intencionalidad, ¿no? Y bueno, de ahí que ya vimos que es la asignatura olvidada, y justamente en esta etapa deja de ser una asignatura curricular en la educación primaria, pues se pensaba que carecía de objetivos cuantificables y no poseía conocimientos científicos. En consecuencia, con el establecimiento de la educación cívica como asignatura del plan de estudios, se tuvo por objeto recuperar su carácter intencionado y con propósitos definidos. En lo referente al análisis de los contenidos programáticos de primaria, se observó que no alcanzó la compresión pertinente, porque esta asignatura se encontraba en un proceso de redefinición, y lo que resultó más bien fue una indefinición, porque los contenidos programáticos se presentaron tardíamente, y para cumplir esta deficiencia, en el periodo escolar 1997-1998, se entregó de manera emergente el mismo libro del texto gratuito de educación cívica, conoce nuestra constitución para los alumnos del cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria, con el fin de que aprendan los principios de la ley fundamental, y los derechos y deberes de los mexicanos. Todavía este libro se siguió utilizando hasta el año del 2008. Estoy viendo aquí en el colofón, que justamente vean, este libro se sigue entregando a los niños. Dice, se imprimió por encargo de la Comisión Nacional de Educación, perdón, por la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, en el mes de febrero del 2014, el tiraje fue de 2.889.000 ejemplares. Y si nos damos cuenta, a lo mejor aquí hay algunos jóvenes, si lo queamos van a decir, es exactamente el mismo libro que yo utilicé cuando iba a la primaria. Entonces vean cómo no hay un seguimiento y una evaluación de este tipo de libros para que se sigan mejorando y perfeccionando. Aquí tenemos algo que era desde el 97, y lo tenemos todavía, hasta el 2014, tal cual. ¿Quiénes de ustedes se educaron con este tipo de libros? Levanten sus manos. No, pero si hay algunos jóvenes y vean, justamente aquí tenemos otra deficiencia más de este tipo de materiales y hay otros, ¿no? Y bueno, vean cómo se entrega de manera evidente, pero la emergencia aún no ha terminado, ¿no? Bueno, entonces vean, y no solamente fue para un grado, fue para el cuarto, quinto y sexto, y se sigue haciendo lo mismo. Los niños ya, cuando salen de la primaria, pues salen con tres ejemplares de esto, porque se lo hicieron en cuarto, se lo hicieron en quinto y se lo hicieron en sexto, ¿no? Bueno, a partir de la revisión de la Asignatura de Educación Cívica, se advirtió que había carencias de propósitos, contenidos y métodos adecuados. Hubo incongruencia y dispersión de estos en los planes y programas de estudio, sin una articulación de los contenidos con relación a los niveles de preescolar, primaria y secundaria, ya que mientras en preescolar se centraba la enseñanza en la formación de hábitos, habilidades, destrezas y nociones valorales e iniciación de responsabilidades cívicas, en primaria se priorizó el conocimiento de las bases de la organización política, mientras en secundaria se dio una reforma curricular de la formación cívica, incluyendo la educación ética, al proponer, comentar y orientar en los adolescentes el conocimiento de sí mismos y de la sociedad, así como el desarrollo de valores éticos, individuales y sociales, de acuerdo al enfoque del programa de la Secretaría de Educación Pública. Esa desarticulación curricular afectó la práctica docente al carecer de estrategias pedagógicas y a su vez repercutió negativamente en el proceso formativo de los alumnos. De ahí por qué decirnos por qué los niños o los jóvenes o los adultos son tan apáticos, tan indiferentes, aquí está la explicación, ¿no? En la primera década del siglo XXI, la articulación curricular de los tres niveles de educación básica fue una de las preocupaciones de la reforma integral. Recuerden que en preescolar en el año del 2003 se dio esa reforma curricular, posteriormente secundaria en el 2006 y en primaria fue en el 2008. Y vean por qué primero fue preescolar, luego secundaria y luego primaria, porque justamente tiene que ver con un contexto político y de resistencia del magisterio. En preescolar las maestras, sobre todo el 98% son mujeres, ¿verdad? Las maestras tienden a ser más temerosas, ahí la autoridad es más fuerte, más castigadora contra ellas y pues ahí no hay mucha claridad de su lucha y resistencia y es ahí donde se les aplica primero a este nivel. Posteriormente vienen con el segundo, que es también en DEME, como es el de secundarias, porque está dispersa, disgregada. Y bueno, ahí también está la fuerza del chavismo sindical. ¿Y por qué hasta el 2008 viene en primaria? Pues porque es justamente los maestros de ese nivel que más resisten, más se oponen, más cohesionados están en sus formas de organización y resistencia, ¿no? Y esto tiene que ver, entonces si vemos ahí, no cumple con lo que ellos decían de su criterio, de que fuera precisamente por una situación de articulación curricular entre los tres niveles, porque la lógica tendría que ser, pues primero empezamos por preescolar, luego primaria y posteriormente por secundaria, ¿no? Entonces aquí vemos una inconsistencia respecto a esto. Y bueno, vemos cómo el respecto a la reforma curricular en la educación primaria se sustenta en un enfoque formativo. Y estamos ya hablando de este tipo de materiales. Vean cómo este que yo les estoy enseñando a ustedes es un libro, en este caso que contiene los programas de estudio del 2011, y es el DANIA para el maestro también. Esto es educación básica primaria, pero vean nada más, es el cuarto grado, ¿no? Y se supone que allí, a partir del 2008, iban a mandar a los maestros precisamente a formarse, a capacitarse con todo ese tipo de información contenida. Aquí, pues si vemos, en realidad no contienen en realidad los planes y programas de estudio, no están aquí los propósitos y los contenidos de manera puntual como estaban anteriormente. Entonces, claro que esto nada más es de un solo grado, ¿eh? Cuarto. Y así de este tamaño están los otros grados. Entonces, vean cuánto material, sinceramente, se desperdició aquí, ¿no? Y bueno, también tenemos el de 2009, 2010, 2011, que hasta aquí quedaron. Bueno, entonces, aquí vemos que ahora se habla de un enfoque formativo, ya se está hablando de la educación cívica y ética, ¿no? Aquí incluyen un elemento fundamental que tiene que ver con la educación ética. Y aquí tan solo yo les pedía, yo, para que ustedes comprendan la diferencia que hay entre lo que tiene que ver con la educación cívica y cómo se evalúa antes, aquí hay 10 reactivos, y el primero dice, los Estados Unidos americanos están formados por... No, aquí dice 31 contados, 31 delegaciones y distrito, 31 entidades estatales o 31 estados y distrito. ¿Verdad? Creo que sí la saben, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La respuesta? ¿Cuál es? Correcto, muy bien, usted sigue conmigo. La dos dice, la zona económica exclusiva o mar patrimonial se refiere a ríos, lagos y lagunas, corrientes subterráneas, mares que rodean las costas mexicanas o pozos de agua. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ya ven cómo están bien preparados? A ver, levanten la mano los que dicen ríos, lagos y lagunas. A ver, los que dicen corrientes subterráneas. Los que dicen mares que rodean las costas mexicanas. Y la otra es pozos de agua. ¿De qué estamos hablando? ¿De la zona económica exclusiva o mar patrimonial? Sí, sí, sí. A mares. A mares. A mares que rodean las costas mexicanas. ¿Y cómo están confundidos ustedes también? Y así siguen estando. ¿Ese tipo de preguntas corresponden a civismo o a ética? Son preguntas que confunden, pero ¿corresponden a civismo o a ética? A nicaragua. No, sí corresponden a civismo. Exacto. Claro. Y en civismo están las siguientes. ¿Ya ven cómo también perdemos ahí nuestros recuerdos de los ayeres de la escuela? Bueno, otras son las características del gobierno mexicano. Es una función del Estado mexicano. México está conformado con estados, con entidades que integran. ¿Quién ejerce el poder ejecutivo en tu país? Otra, ¿los diputados y senadores pertenecen a diferentes partidos políticos? Otra, ¿quién aprueba los ingresos y los gastos del gobierno? La otra es, ¿una condición para ser gobernador de un Estado es? Y la última es, ¿la ley más importante de México es? Y si nos damos cuenta, ese tipo de preguntas que corresponden a la formación cívica ya no las aplican los maestros actualmente en primaria. Ya en civismo queda olvidado. Ahora, ¿qué tipo de preguntas se van a hacer en la formación cívica y ética? Pues son las siguientes. ¿Qué es necesario para formar parte de un grupo? A, hacer todo lo que te digan los primas del grupo. B, respetar las normas de vida en común. C, ser idéntico a cada uno de los integrantes del grupo. O de opinar y sugerir cuando los integrantes del grupo lo autoricen. La siguiente pregunta. ¿Es una forma de cuidar tu salud? Bueno, aquí hay cuatro dibujitos que ustedes tienen que escoger cuál corresponde a esta pregunta. Y bueno, haríamos una más. Son anteriores que te ayudan a cumplir las metas, el compañerismo y les ayudo. La amistad, la envidia, el rencor o la violencia. Y le agregaremos el odio también. Pero se dan cuenta, este ya es el nivel que tienen los chicos actualmente en formación cívica y ética. Ahora, los niños ya no entienden nada de su país, ya no entienden nada de política. Y es ahí que tenemos un poquito, digámoslo así, en sentido humanista. Porque Peña Nieto no entiende mucho de la geografía de su país. Ni de la historia tampoco. Porque tiene que ver con todo el tema. Digámoslo así. Bueno. Si analizamos el libro del texto gratuito, estamos viendo que cada grado ha sido transmitido en cinco bloques. Cada uno tiene un tema y los contenidos a tratar por el mismo, por el mismo. El índice es repetitivo y monótono. Veamos, para que ustedes vean si se les apetece o no. Este es el índice. Y vemos que lo mismo se repite en el bloque uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cuál es eso? Ahí dice, en el bloque uno, niñas y niños cuidan de su salud e integridad personal. Y está, platiquemos para aprender más, para hacer ejercicios y autoevaluación. Y esos temas se repiten una y otra vez cinco veces, ¿no? Entonces, vean cómo van a entender los niños, incluso de esa forma de un índice. Bueno. El índice es repetitivo y monótono. Está, ya lo que explicamos. En la parte de conoce tu libro, viene la explicación de cada una de sus partes que la conforman. En esta parte, pues, introductoria, digamos, aquí vienen las partes que la conforman. En la parte del bloque, se encuentra el título que se refiere al tema y los contenidos que se van a trabajar. En la sección, platiquemos, se explican los temas que compré de cada bloque. En la celebra, son las imágenes que contienen una historia que expresan un patrimonio nacional. En la sección, para aprender más, contiene los textos que abordan los temas cívicos y éticos. Los recursos didácticos del libro son las lecturas y ejercicios. Hay textos literarios, como cuentos y pábulas. Y textos informativos que contienen cartas, instructivos, medidas preventivas, etc. En la sección, para hacer, viene cómo realizar acciones con el grupo o distintos procedimientos. En la parte de ejercicios, viene la reafirmación y aplicación de los conocimientos. Al final de cada bloque, viene la auto-evaluación, en el que interesa modificar y mejorar el comportamiento de los alumnos. Y la evaluación de sí mismo, ayuda a fijarse en nuevas metas y avanzar en el proceso formativo. Ahora, respecto a las observaciones concretas que hay en este libro, podemos ver que se da prioridad a la formación ética más que cívica. Hay ilustraciones que no corresponden al texto, no son atractivas y no responden a las necesidades e intereses de los alumnos. Y podríamos cogearla para que ustedes vean el tipo de ilustración que hay acá. Y mucha de esta ilustración ni siquiera corresponde al contenido de esa página. Existe dificultad para ubicar a los alumnos en las etapas históricas de México. Por ejemplo, en el libro de tercero, al inicio, la primera página, luego, luego, habla de la conquista y la colonia de México. Entonces, cuando los niños ni siquiera han visto esta etapa de desarrollo de nuestro país. Entonces, pues hay una deficiencia. La sección de ejercicios no tiene continuidad con la sección de para aprender más, que contiene la información, lo que puede implicar en su desfase, así como la pérdida de motivación e interés por parte de los alumnos. Algunas preguntas de los ejercicios no corresponden al tema o están mal planteadas. En la autodevaluación hay frases redactadas de manera compleja e incomprensible para los alumnos. Y aunque el proceso de autodevaluación es importante para los alumnos, respecto a su formación cívica y ética, es eminentemente neoconductista. Lo recomendable en el proceso de autodevaluación es que cada test tenga un sentido proyectivo que esté sustentado en la reflexión en que puedo mejorar por el fin de promover en los alumnos el desarrollo de su personalidad para que sean más comprometidos y responsables en su proceso formativo. Existen cuatro ámbitos de la formación cívica y ética, el aula, el trabajo transversal, el ambiente escolar y la vida cotidiana del alumnado. Respecto al trabajo transversal, en donde se pretende integrar saberes y experiencias de otras asignaturas de educación primaria y secundaria, de las cuales destaca la siguiente temática, educación ambiental para la sustentabilidad, educación para la paz y los derechos humanos, educación intercultural, perspectiva de género, educación para la salud, educación sexual, consumo ético, educación económica y financiera, educación vial, transparencia y revisión de cuentas, cultura de la prevención, uso racional y ético de la tecnología. Pese a lo importante de esta forma de trabajo de vincular la formación cívica y ética con el análisis de temáticas y situaciones de relevancia social que se realiza en y desde otras asignaturas y que permite aprovechar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se promueven en todo el currículo y la posibilidad de establecer un nexo entre la escuela y un conjunto de necesidades sociales y individuales que demandan la reflexión, la toma de postura y el compromiso colectivo a partir del trabajo transversal y la autonomía de los maestros para incorporar en el salón de clases situaciones concretas que se presentan en la convivencia escolar o en entornos cercanos a los alumnos y que demandan la reflexión y el intercambio de puntos de vista para buscar soluciones a las mismas, esta propuesta de transversalidad no se ha podido llevar a cabo satisfactoriamente porque el propio libro de texto no está diseñado con planteamientos transversales, igual que el de ciencias, igual que el de historia y que el de español, ¿no? Hace falta acercar más a los maestros a otro tipo de recursos didácticos que faciliten a los alumnos, trabajos y tareas como localizar, consultar, contrarrestar, evaluar y ponderar información. En los consejos técnicos escolares se deben dar a conocer los materiales impresos y digitales como los acervos en las bibliotecas de habla y escolar, materiales de multigrado y en las diferentes lenguas indígenas. Como parte de los procedimientos formativos están el diálogo, la empatía, la toma de decisiones, la comprensión y la reflexión crítica, el desarrollo del juicio ético, los proyectos de trabajo, la participación, los cuales se integran con otras estrategias y recursos didácticos. Estos procedimientos formativos se sustentan en la tendencia psicopedagógica de la construcción de la personalidad moral de tendencia neoconductista que se fundamenta en la construcción dialógica de la personalidad moral. Es una tendencia propuesta por la Universidad de Barcelona, España. Sustentada en la educación moral, supone una tarea de construcción o de reconstrucción personal y colectiva de formas morales valiosas y exige un trabajo de elaboración personal, social y cultural, pero ante todo es una construcción que depende de cada persona, o sea, tiende al individualismo. Se hace referencia a algunas técnicas, primer, como si fuera un tema o texto, solo como mera información para los alumnos y no como un recurso pedagógico que puede transformar completamente la vida escolar, como es el texto libre, el museo escolar, el bichero o la asamblea escolar, cuyo propósito de esta es formar ciudadanos éticamente comprometidos en lo personal y en lo social. Aquí yo les traería un ejemplar justamente que se acaba de presentar en la sección 9 democrática y que habla de la asamblea escolar escrita por Alberto Sánchez Cervantes y vean cuánto de contenido tiene. Y sin embargo, aquí en este libro, nada más lo presenta como media cuartilla, ¿no? Pues ahí tenemos la reducción tanto de conocimientos como de prácticas pedagógicas que pueden coayudar realmente al saber docente que imparte a los alumnos de una manera interactiva, viva e interesante, ¿no? Se hace referencia a algunas técnicas de INE, como las que ya mencioné, pero además esta tendencia tiene dos puntos de partida. Las teorías de carácter material basadas en la autoridad y que tienen prospecto construir en el individuo criterios morales con contenido concreto de lo que está bien o está mal. La ética procedimental basada en competencias de tipo moral que promueven en el individuo avances y progresos que favorecen formas de pensamiento. Los instrumentos procedimentales son el juicio moral, la comprensión y la autorregulación. La asignatura de formación cívica y ética se hace más compleja porque promueve ocho competencias cívicas y éticas que están aquí previano a la jurisdiccionalidad. Estas competencias están mediadas por el sentido ético y cívico, parte de la esfera personal a la sociedad, además de parte de estrategias diferenciadas como edad, nivel de desarrollo físico y sociocognitivo, así como de la gestión y organización escolar. Creo que si hablamos de esto, suena interesante, mucho más progresista que lo que teníamos antes. Sin embargo, ¿qué pasa con este tipo de materiales? Pues que los maestros no fueron capacitados ni actualizados. Entonces, hay una carencia bastante grande de cómo estaban formados antes con una formación eminentemente conductista, memorística, como ya también se dijo, de manera autoritaria, sin un proceso de diálogo a esta formación que ya se está proponiendo hacia los alumnos. Entonces, vemos que no hay un conocimiento claro, preciso de los maestros con respecto a la tendencia psicopedagógica de la personalidad moral, de los enfoques teóricos relativos a la clarificación, al enfoque reflexivo y dialógico o al enfoque videncial. Estos están sustentados en un enfoque formativo con fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, sociológicos, antropológicos e históricos. Tampoco no comprenden cuáles son las estrategias metodológicas ni las técnicas de trabajo. De ahí que, bueno, veamos que a modo de conclusión también, ya como también lo mencionaba el profesor en Michoacán, Oaxaca y las escuelas zapatistas, han estado elaborando un nuevo plan y programa de estudio, libros de texto y material didáctico. Estos han partido justamente de los intereses y necesidades de las comunidades con un enfoque de contexto, de acuerdo a su geografía, a sus costumbres y tradiciones, a su lengua, a su forma de vida, etcétera, con la participación de estudiantes, maestros, padres de familia, investigadores y académicos. Justamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ahorita se encuentra en un proceso de análisis de su sexto congreso de educación alternativa y está conformando el Plan y Programa Nacional de Educación Alternativa en la cual se realizó el 13, 14 y 15 de junio allá en Jalapa, Veracruz, en la normal Enrique Red Isabel. Entonces, el compañero también estuvo aquí presente y pues fue algo formidable porque ahí se retoma toda la experiencia y el saber de los maestros y padres de familia. Entonces, pues tenemos una tarea muy grande en la cual les invitamos que seamos ustedes partícipes de este proceso. No lo veamos como una situación de retroceso, sino al contrario, de una situación esperanzadora y transformadora. Gracias. Gracias a la ministra Mara, a Jesús López, que desde luego hay una frase que la experiencia hace al maestro, al maestro con mayúsculas, cuando hacen una reforma educativa o libros de textos y no acuden a los especialistas, sino a burócratas, pues esos son los resultados. Lo que me dio a pensar en su exposición la maestra Marta, de que hay un concepto que se maneja, pero hasta alcanzamos la calidad de la educación. Y estamos viendo que esa calidad donde está es una calidad de libros de texto, de clase mundial. Bueno, le hago la palabra al maestro Juan Renón Esparza. Gracias, buenas noches. De igual manera agradezco a Casalán que me permita nuevamente estar con ustedes. Hace ya tiempo estuvimos aquí en un foro, después de las declaraciones de la señora Ana Vazquez, pidiendo que las escuelas normales se bloquean las escuelas de los pies. Ese foro se llamó las normales la pataquis. Yo lo quiero, a propósito de lo que se ha mencionado, partir, voy a dar lectura al texto, pero sí me parece que habría que ver que en el centro de todo este problema está lo que en Jalapa se trabajó como formar a los maestros y a los niños para la emancipación social. Y yo creo que esa pregunta debe estar en el centro, el análisis de todos los recursos y materiales que se utilicen en la escuela pública particular. Hace unos días, al comentar en el evento, y el viernes particularmente, sobre los libros de texto, unas compañeras manchas de primaria me dijeron, ah, sí, con cierto eco de ironía, ya regresamos al nuevo enfoque. Ello me hizo recuperar también una observación que momentos antes había hecho la doctora Emilia Ferreiro sobre lo que considera en educación, y en cualquier otro lado, un peligroso movimiento pendular. Es decir, una especie de bandazos que por cuestiones de moda, o por hacer aparecer que se producen cambios cualitativos en la política, llevan de un extremo a otro sin atender lo que algunos teóricos llaman la vigilancia epistemológica. En el valor de hacer un análisis de los nuevos libros de texto de español para la escuela primaria, coincido con el planteamiento inicial que hace la CER respecto a que los libros de texto traducto son uno de los pilares fundamentales sobre los cuales descansa el sistema educativo de nuestro país. Pero también coincido con algunos planteamientos que reconocen que los libros de texto, o me parece que Toña también ya lo apuntaba así, funcionan como el verdadero currículum, ya que a través de ellos se operan los contenidos de enseñanza, se ordenan programáticamente, se plantean las lógicas de enseñanza, las secuencias de actividades, las formas y parámetros para evaluar, y hasta los ritmos del trabajo didáctico. Sin embargo, de entrada, para hacer un análisis de los libros de texto por sí mismos, conlleva el riesgo de caer en un reduccionismo, en el ejercicio de un pensamiento simple, y por lo tanto en una visión agotada por la racionalidad técnica. Ello reclamo entonces reconocerlos como un fenómeno complejo, entender a los libros como parte de un todo, pero el todo también entenderlo con sus partes. Con ello lo que quiero decir es que hay que valorar los componentes y las condiciones que le imprimir en características y formas de operar a los propios libros de texto y a la acción pedagógica. Veamos someramente algunos de ellos. En primer lugar, y aunque suene reiterativo, es preciso insistir que la llamada reforma educativa está dirigida a aspectos administrativos y laborales y que se rige sobre la base de considerar que las fallas del sistema se deben fundamentalmente a los maestros. El gran ausente en todos los sentidos fue y sigue siendo lo pedagógico. Otro elemento que no podemos dejar de considerar, hoy sobre todo como condicionante directo, es la nueva estructura orgánica y funcional impuesta a las escuelas. Lo que lejos de mejorar los procesos educativos está produciendo una mayor saturación y burocratización del trabajo docente, acentuando las tareas administrativas académicas y acelerando el tiempo escolar en detrimento del tiempo pedagógico. Una maestra en entrevista, porque me ligado a eso también, decía, no, es que ahora ya con la presencia de una subdirectora académica y un subdirector, lejos de que el trabajo adquiera mejor calidad, nos han sobrecargado el trabajo. Ahora hay que estar entregando formatos de evaluación de distintas cosas y realmente los bimestras se nos convierten en mes y medio a los sonores. Así es que esta nueva estructura lo que está produciendo es que los libros de texto todavía reduzcan más aún sus posibilidades de ejercicio verdaderamente de la obra. Yo lo dejo ahí porque es un elemento que incluso me he querido platicar con Toña, con su mercado, porque creo que hay una meta investigativa muy interesante para ver qué efectos está produciendo la vida cotidiana de las escuelas, esta reestructuración orgánica de las escuelas primarias y secundarias, y eso que también es colectivo. A estos dos factores que acabo de mencionar hay que agregar que la política educativa en cumplimiento de mandatos disfrazados de recomendaciones de organizaciones internacionales y empresariales ha impuesto la evaluación como un dispositivo para condicionar y castigar a los maestros, en lugar de servir para el desarrollo profesional y la transformación de la escuela. Obviamente no ha habido un programa serio de actualización y profesionalización docente. Yo lo presentaba antes. Dirigido a la reconceptualización del pensamiento docente, lo que produce que los maestros, presionados por el tiempo e impulsados por sus teorías implícitas sobre la enseñanza o como instrumento monocrático para cumplir con las demandas administrativas pedagógicas. Una simple revisión a lo que pasa con los libros de texto de primer grado, que es donde me voy a centrar, en muchos grupos de primaria sirve como que empiezan a utilizarse hacia diciembre o enero. Ya que los niños aprendieron las letras y las sílabas, o que ya, así dicen los maestros, o que ya aprendieron la letra y escribir, ¿por qué no se pueden contestar antes? O sea, entienden a los libros como libros para contestar, para ser llenados, porque antes hay que enseñarles las letras, las sílabas, ¿sí? Y, por tanto, en otros casos sirven como dispositivo para verificar los contenidos que se están cumpliendo y dar los reportes y, sobre todo, asignar una calificación. Considerando esos factores, voy a pasar a hacer algunas observaciones sobre los nuevos libros de texto, los recién diseñados para este libro del siglo 2014. Pero no me da tiempo hablar de todos. Los libros de lecturas, que son los que sí aparecieron ahorita, más o menos podríamos reconocer que hay cierto cuidado en la selección de textos, a diferencia de otros. Pero, tampoco me detendré en el libro para el maestro, que aparece para el primero y segundo, que puede no ser un humano, pero habría que preguntar, así como hizo Marta, cuando lee el libro para el maestro, cuando está saturado de mil cuantarillas. Y, por cierto, que iba a traer algo que me enviaron por WhatsApp y lo tengo, que es verdaderamente de humor negro, todo lo que hace un maestro. Bueno, entonces me referiré particularmente al libro para el alumno, que me trajo por la importancia, así como la historia, así como la ciencia. El español creó la enseñanza, el español de la lengua materna, y solamente hablo del libro para el alumno urbano. No me estoy refiriendo en este momento a los indígenas. Voy a hacer, entonces, algunas observaciones. Lo primero que quiero hacer notar es la evidente ruptura y distancia entre lo que dice el plan de estudios y el programa, de primer y de segundo, y el enfoque epistémico didáctico que subyace en los libros para el alumno actuales. Veamos. Por un lado, en los programas se enfatizan tres estrategias o componentes centrales. Uno, las prácticas sociales del lenguaje. Dos, el trabajo didáctico por proyectos. Y tres, las actividades permanentes. No voy a hablar extensamente sobre las prácticas sociales, pero sí a partir de recordar una frase de Emilia Ferreiro, la lectura y la escritura son importantes en la escuela porque son importantes fuera de ella y no al revés. Reiterar que cuando algo que se hace fuera de la escuela, respecto a la escritura y la lectura, aunque valdría para cualquier otra cosa, se desnaturaliza para convertirlo en algo propio de la escuela, es decir, se escolariza, pierde su función original y, por lo tanto, su para qué. Más adelante de la época de los ejemplos. Otro elemento es que, aunque en los libros anteriores no se entendió lo que implica trabajar por proyectos y, sobre todo, se desvinculó de otras asignaturas para asumir realmente un enfoque globalizador, debemos aceptar que hubo un tenue intento por promover el trabajo por proyectos. Ahora, sin explicación, sin explicación alguna, los libros de texto del primero y segundo regresan a la visión fragmentada de las lecciones. Incluso, como pueden comprobarlo, la organización dada a estas lecciones determina tiempos. Veinte lecciones por trimestre, que en realidad se reducen a mes y medio, como decía, lo que da cien lecciones. Es decir, prácticamente lo que está impediendo es ayunar el libro a razón de una lección por día. Más allá de que al maestro se le diga que, cito, usted puede decidir el tiempo que le dedicará. Además de que, vuelvo a citar, tiene la posibilidad de diseñar otras lecciones, repetir las actividades que consideren necesarias para lograr el aprendizaje, la lectura y la escritura, la expresión oral y la escucha comprensiva. Termina la cita. Ni hablar ya de las actividades permanentes que se establecen en los formales. A lo sumo se dice que es conveniente que usted incluya de manera sistemática algunas actividades adicionales que contribuyan al aprendizaje del español, tales como el préstamo del libro, lectura del periódico, etc. Aquí vale valorar que es un avaro en los maestros, ya que ni se incluyen las actividades de los libros de texto, ni aparecen directamente articuladas con otras actividades. Esta rutura da cuenta del modo que opera la C, para la elaboración de los libros de texto. Para nadie que sepa cómo funcionan los intestinos de la C, resulta extraño que se ven estos altos y ruturas. Sabemos que en el mejor de los casos se desarrolla un incidente de trabajo cooperativo al interior de equipos disciplinarios. Por ello, pensar en la posibilidad de libros de texto elaborados de manera interdisciplinaria, o mejor aún, transdisciplinaria, resulta francamente un uso. Regresemos al libro español de primero. Trae una presentación en Paua para que, dirán lo que es posible, a través de él les platicaré un poquito desde algunos libros. En principio, hay que reconocer que a nivel del discurso, se presenta una propuesta metodológica que rechaza de entrada la enseñanza de letras aisladas y de la escritura de planas y de su libro. Es decir, recupera mucho la investigación que han hecho Emiliano Herrero, Yudi Carman, en la Argentina de Bialerner y muchos más, en torno al desarrollo psicogenético, sociogenético, de la lectura y de la escritura para que les sirvamos. En esta parte que digo que hay que reconocer, también habría que reconocer que se deslizan ciertos lapsos de tipo transmisivo y hasta con un pista. Quiero pensar que lo sean, o sea que sean lapsos. Por ejemplo, en la lección 2, se plantea como propósito que los niños se inicien por el reconocimiento de la relación sonorográfica mediante la escritura de su nombre. Ferrero nuevamente ha comprobado que la mayoría de los niños llegan a la escuela ya iniciados en ese reconocimiento táxico de las denominadas etapas silábicas, silábica, alfabético o alfabético. Y luego indica como prerequisito de la actividad que el maestro pida a los padres que los papás escriban los nombres de sus hijos en el libro. No los niños, eh. Los papás. O sea, si lo que se trata es de que los niños escriban, pues qué mejor que los niños. Por eso le decimos a nuestros alumnos afanistas, no les sirven los gajetes hechos con los nombres a los niños. Los niños deben escribir en ellos su nombre. Bueno, por otra parte, la verdad no es el trabajo por proyectos y de las prácticas sociales de lengua que propician el manejo restringido y escolarizado de actividades que de suyo resultarían significativas para que nuestros alumnos encontraran el vínculo con el mundo social en el que se desarrolla. Contenidos como los globos y el colibrí, o también el cielo y sus estrellas, son un claro ejemplo de un tratamiento descolarizado, ya que si bien puede ser motivo de ser los proyectos que hagan posibilidades de investigación a partir de los intereses y las preguntas de los niños y de que ellos decidan tanto el producto social como las actividades para darlos a conocer dentro y fuera de la escuela. En el caso de los globos, por ejemplo, las actividades se reducen a que los niños eligen sin su comprensión de los datos de una tabla, contestando tres preguntas. Que escuchen las respuestas de otros equipos, que pregunten dudas, sí, así dicen, que pregunten dudas. Si una duda se plantea, pues se pregunta, ¿no? Y al corregir lo necesario, que pregunten dudas al maestro, y al corregir lo necesario, ¿qué investigan los alumnos? Nada. Obviamente, nunca se plantea el vínculo alguno con otras asignaturas. La investigación autónoma de los niños, algún producto social, ni, por supuesto, la elaboración y su necesaria comunicación. Para el caso del colibrí, pasa algo semejante. La actividad central es la lectura de un texto sobre el tema, y la contestación de un cuestionario sobre el mismo. finalmente instruye a los niños para que dibujen un colibrí. Así, en singular, que reproduzcan la información proporcionada. Luego pide que los niños muestren su dibujo alguno, pues es el producto social, que le enseñen su dibujo alguno. En el cielo y sus estrellas pasa exactamente lo mismo. El contenido se utiliza para que los niños observen y comenten una imagen, lean el texto informativo, una noticia que se proporciona, contesten preguntas de comprensión del texto leído, comenten la importancia de las noticias, y encierran en un círculo, no un óvalo ni otro eterno epipraéntico, eligiendo de dos opciones el significado de determinadas palabras del texto. Finalmente le pide al niño que dibuje alineados en orden al Sol, a Venus y a la Tierra con su respectivo nombre, que conteste una ejercición de esos que llamábamos de canivás, ¿se acuerdan? En los que aparece la rayita la noticia que le platica a su familia, la noticia que le diga. Algo similar sucede cuando se trabajan textos devenidos de prácticas sociales como el cartel y la entrevista, ya que las actividades se desnaturalizan y reducen su función social, así como sus posibilidades contextualizadas. O dicho, teóricamente, el carácter situado y auténtico del aprendizaje. Cuando se dedica a los niños a que le abren un cartel, éste tiene que ser obligadamente sobre algo perdido, sin posibilidades imaginativas del maestro y de los niños. Y aunque se pide que se coloque donde el maestro diga y no donde los alumnos sugieran, y que se indique a los compañeros de otros grupos a leer los carteles, éstos tienen que hacerse en torno a algo perdido. Quizás maestros y alumnos tengan que perder algo verdaderamente a propósito para que dichos carteles sean auténticos. En el caso de la entrevista, ésta se configura como única posibilidad en el plano de los imaginarios, sin posibilidades de trascender a su función social. Es decir, se pide que los niños hagan una entrevista imaginaria, o sea, ellos preguntan y ellos mismos se contestan a un personaje en un cuento leído. Lo cual no puede ser un mago en cierto sentido, pero ver que la entrevista tiene una función social en el mundo real es otra cosa. Es sorprendente cómo la sed desecha unícricamente las numerosas y ricas experiencias de aprendizajes verdaderamente significativos que se han dado y sus intranculables posibilidades pedagógicas, incluyendo los procesos de alfabetización inicial a través de proyectos. Niños que ponen en fuego sus intereses y conocimientos previos, que investigan, que leen y escriben con base en verdaderas prácticas sociales del lenguaje, sencillos ensayos, fichas informativas, carteles, invitaciones, etc., que deciden cómo darlo a conocer a la comunidad, conferencias, mesas redondas, exposiciones, museos, revistas, docías, enciclopedias, dibujos y marques, escenificaciones, etc., y lo hace el público poniendo en práctica integrar sus habilidades lingüísticas. Temas como los guidis y sus insectos, que andan en todas partes, los pios, las pinturas de la Vinci, Diego Rivera o Pidó, su autorretrato, autobiografía, son ejemplos diseñados por los hacedores de los lineamientos pedagógicos. Esto hoy, por la moda impuesta del supuesto cambio, ha sido proscrito por los libros de texto. Ante la imposibilidad de abordar en este espacio un análisis pormenorizado de cada lección de los libros para el alumno, quiero destacar lo que a mi juicio parece ser la preocupación central del libro y sus efectos en el diseño de las actividades presentadas reiteradamente a lo largo del mismo. Hace tiempo, recuerdo que mi maestra Yamil Gratudí Carman mencionó que los libros de texto estaban hechos a prueba de maestros y niños. Es decir, que las actividades estaban diseñadas para seguirse al pie de la letra sin mayores posibilidades para recrearlas y a descuarsas a las condiciones potenciales y reales. Ella proponía que los libros fueran ventanas abiertas a la imaginación pedagógica de los maestros. Con eso, lo que quiero resaltar es que la preocupación central es el control de la actividad. Que repito, aparece en todo el libro. Control dirigido tanto al maestro como a los alumnos. Diría una maestra en una entrevista, hoy de lo que se tratan estos libros errores desde rellenar rayitas. Reiteradamente, se acude a que el niño escriba letras, sílabas o palabras a partir de pistas o de los llamados ejercicios de caribar. Por ejemplo, ¿qué fruta tomó la mamá de María? Y aparece así, una lim, rayita, para que ponga A. Un, rayita, para que ponga A. U, dos rayitas, para que ponga N. L, rayita, M, rayita, para que ponga lima, I, A, y así por el estilo. Otra en la que dice al todito, rayita, lo mantengo, rayita, las caritas de mango, para que el niño vaya rellenando lo y con, etc. Otra forma de dicho control se presenta de manera más sofisticada a través de la propuesta de una lógica de enseñanza concretada en secuencias didácticas para trabajar determinados contenidos y su consecuente valoración evaluativa entre comillas. Es decir, para su valificación. Un ejemplo de ello se da para la carta. Primero se pide a los niños que vean la carta que aparece en el niño. Luego se orienta para que identifiquen los componentes de esa carta. Enseguida instruye para que los niños escojan a quién y para qué le van a escribir la carta. Solo puede ser el marinero o la vieja o hábito. No hay otras posibilidades. Y finalmente pide que muestre una carta a sus familiares y les pida su opinión. Cuando una carta está hecha por lo menos tradicionalmente para llevarse al correo ponerle un sello o dibujarle un sello por los niños y meterlo a un buzón y enviarla a su destinatario. Pues a lo mejor hay otras posibilidades para no perder esas riquezas. Pero no. Como puede observar en este caso se pierde la función del texto como práctica social del lenguaje al no orientar la actividad a su función original. Otro elemento más que responde a esta preocupación se concreta en el libro a través de preguntas cuyas respuestas se eligen de dos o tres opciones dadas. Yo creo que esto tiene que ver con la idea del enlace de Pisa donde ya está dirigido. Y me vieron muy a la mente esta esta anécdota real que tiene un amigo del reglo verídico verídica de un maestro que le pregunta al niño pidiendo que vea algo así como minerales que peinas y dice los hongos son ricos en y el niño contestó quesadillas y sopas y eso por supuesto que estaba era correcta la respuesta ¿sí? sí o sea obviamente el maestro quería que contestaran no sé contenidos minerales algo así ¿no? cuando el chiapa le pregunta a un niño le dice el siguiente enunciado escoge el siguiente dice si es un enunciado interrogativo o algo así entonces dice ¿por qué no viniste a la escuela ayer? la idea de que el niño identificara el carácter interrogativo la función interrogativa y el niño contestó porque se tomó mi hermanito de la bonita y me tuve que quedar a cuidar que son un tipo de preguntas aquí no aquí ya se da pongo ejemplos hay ejemplos en el libro ¿no? le dicen ¿y por qué el lomo le dijo el coyote le dijo al conejo un pato es un pato y le dicen por esto o por esto o sea no dan la oportunidad de que el niño piense que argumento ¿no? entonces decía sin posibilidades de otras alternativas se dan opciones sin posibilidades de otras alternativas o de la argumentación propia de los niños ejemplo una instrucción une cada expresión con su significado de acuerdo con lo que dice el cuento el conejo le respondió el coyote que un pacto es un pacto opción 1 no podían romper el acuerdo ¿qué hicieron? opción 2 estaba todo arreglado no hay posibilidades finalmente quiero cerrar este análisis o menos con una reflexión ¿por qué no pensar en libros que se constituyan en retos para el desarrollo de la imaginación pedagógica de los maestros y que a la vez desaten la enorme potencialidad de aprendizaje de los niños planteándoles verdaderos retos cognitivos y promoviendo el pensamiento completo así como sus habilidades para describir definir resumir sintetizar explicar justificar argumentar y demostrar a través de comprender las explicaciones científicas sobre el mundo construir sus propias explicaciones y situarse en realidades concretas de manera personal y emotiva en fin libros que propicien el abordaje interdisciplinario del conocimiento y promuevan realmente el aprendizaje colaborativo y cooperativo como elementos diferentes del pensamiento complejo y partes constitutivas de una ciudadanía participativa y crítica sin ser especialista quien finalmente sí hace un reconocimiento a un libro que me llamó la atención el fichero didáctico imágenes para ver escuchar sentir y crear para primer ánimo que no sólo por su belleza iconográfica sino por su propuesta didáctica me parece que pudiera servir como eje para la construcción de una propuesta cualitativamente distinta que sirviera como nutriadora para la estructuración de libros verdaderamente interdisciplinarios nos invito a ver ese fichero me parece que es una propuesta de este señor por pilla de tren no es como yo sólo pude verlo digitalmente varios de estos libros tuve que irnos a pedir prestados porque no llega ¿no? el fichero es un fichero didáctico de educación artística está dirigido a la educación artística y repito nuestro especialista de educación artística se llama fichero didáctico imágenes para ver escuchar sentir y crear que se enánimo de de ponderar ante esta ola de críticas que he vertido a esto y conste que por lo menos una de las autoras es mi amiga que se conozco su profesionalismo pero sabemos cómo actúa lo que hace constrina a los autores les impone por ser etcétera y bueno esta es una parte de lo que he querido comentar muchas gracias aplausos Gracias.